El 25 de abril de 1898, Estados Unidos declara la guerra a España tras el hundimiento del MEI. La explosión del acorazado dio a Estados Unidos la excusa perfecta que buscaba para intervenir militarmente en el conflicto. El 26 de abril de 1986 se produce el mayor accidente nuclear de la historia en la central de Chernóbil. Se estima que 5 millones de personas han vivido o aún viven en áreas contaminadas. El 27 de abril de 1994 se celebran en Sudáfrica las primeras elecciones libres en las que mujeres y hombres de raza negra pueden votar. El logro democrático consolidó el fin de la parte. Un 23 de abril de 2005 se sube el primer vídeo a YouTube. De menos de 20 segundos de duración, el clip titulado Yo en el Zoo fue protagonizado por Jawed Karim, uno de los tres fundadores de la plataforma.